... ... Dicho esto, pasamos a presentar, que no hace falta presentarle, porque es compañero nuestro desde hace bastantes años, José Hernández Úrculo, que es quien va a pronunciar la conferencia de hoy. Es licenciado en Medicina y Cirugía, como todos sabemos, por la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco en el año 1977. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria por la Universidad de Cantabria en 1994. Doctor por la Universidad de Cantabria en 2010 con la calificación de sobresaliente Cunlaude y grado cuarto en la carrera profesional del Servicio Cántabro de Salud. En cuanto a su actividad profesional, ha ejercido como médico de familia desde 1977 hasta noviembre de 2016, en que se jubiló. Ha sido director del Instituto de Bioética y Humanidades Médicas de SEMERGEN desde noviembre de 2010 a mayo de 2012, presidente del Comité Organizador del XXV Congreso Nacional de SEMERGEN, que se celebró en Santander en el año 2003, y ha pertenecido a varios comités organizadores de congresos de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. También ha sido miembro de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Cantabria desde 2008 a 2011 y de su comisión de ontológica desde el año 2012 hasta 2018. Tiene publicaciones publicadas como, por ejemplo, es autor de SEMERGEN 2000-2010, Una década en la historia de la atención primaria, que se publicó en 2010, Guías de actualización en patología respiratoria, y en otro campo que también él domina mucho, es autor de Coral Voces Cántabra, 75 años de historia, publicado en 2002, Coral Voces Cántabra, 2002-2017, 15 años de música coral, editado en 2018, Vivir y morir en Castro Urdiales, Una centuria en el ejercicio del médico rural, 1830-1930, editado en 2018, y tiene pendiente de publicar, esperemos que lo haga pronto, Una centuria en la historia de la sanidad en Cabezón de la Sal y Valle de Cabo Hérnica. En cuanto a su actividad docente, ha sido ponente en múltiples talleres y cursos de actualización de patología respiratoria en estos años, y tutor de residentes de MIR, de Medicina Familiar y Comunitaria desde 1999 hasta 2015, así como coordinador de docencia del Centro de Salud La Vega, Zapatón, Torrala Vega, Cantabria, desde enero de 2012 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Y por supuesto, es desde hace ya varios años miembro del Centro de Estudios Montañeses, y también pertenece a la Sociedad Cantabra de Escritores, de la que ha sido secretario en el bienio 2018-2019. Bueno, pues con esta información ya, que nos dibuja un poco la personalidad de nuestro ponente, pues le cedo la palabra para que nos ilustre sobre el tema que nos tiene prometido para el día de hoy. Buenas tardes, me voy a agradecer a la Junta Directiva del Centro de Estudios Montañeses por darme la oportunidad de estar de nuevo aquí. Y a todos los presentes que están hoy aquí para hablar. Es casualidad que hoy vayamos a hablar de epidemia, porque está hace un año que hablé con Paco para dar una conferencia, o sea que ha sido casualidad. Es un tema candente lo de las epidemias ahora. Bien, vamos a hablar de una pandemia, porque fue una epidemia del carácter mundial, es una pandemia, de una gripe mal llamada española. Ahora os explicaré un poquito por qué se llamó española, mal llamada española, porque no fue su origen en España, ahora os explicaremos un poco. Pero lo que comentábamos antes de empezar, que siempre nos achacan cosas, y esta vez tardó. Bueno, en principio voy a hacer unas consideraciones previas. Bueno, este va a ser el guión de la conferencia, vamos a hablar de qué es la gripe, dónde se eliminó, unos datos epidemiológicos, no muchos porque tampoco quiero abrumar con datos, pero evidentemente los datos hay que dar. ¿Y cuál fue su repercusión en España? Perdón, pues aquí. ¿Y cuál fue su repercusión en España? Y, por supuesto, en Cantabria, que es el tema central que nos van a... Y luego, pues qué medidas terapéuticas se usaron, y hacer una comparación en estos dos últimos años aquí en Cantabria, cuál ha sido la afectación de la gripe. Bien, como decía, vamos a hacer unas consideraciones previas. Los aliados de la Primera Guerra Mundial la llamaron Cube Española porque la pandemia recibió mayor atención en la prensa española, que era, como todos, creo que sabemos casi todos, que era un país neutral en la guerra, entonces sí se informaba de que había una epidemia de gripe y en el resto de los países que estaban en la contienda por la cosa de la moral de los soldados y de los habitantes, pues no se hablaba. Entonces, solo se hablaba, o fundamentalmente se hablaba en España, de la gripe. Entonces, los anglosajones, no hay ningún anglosajón aquí, yo tengo, ahí, a ver, maestros en achecar las demás cosas suyas, pues también, en agosto, a ver, el 2 de junio, el corresponsal de Times en Madrid se hizo eco de la epidemia y por primera vez empleó el nombre de gripe española. La invención tuvo éxito y se propagó como el virus, así de rápido. En agosto, el prestigioso de la Academia Médica Americana, JAMA, también se dedicó su número a la hispanese influenza, que es ese cartel que veis ahí. Bueno, sin embargo, en ese año se desconocía cuál era realmente la causa de la epidemia, no se sabía quién lo producía porque el virus de la gripe de 18 años se descubrió hasta 1933 y se denominó virus A. en el 44, en el 40, el virus B y en el 47 se descubrió el virus C. Hace unos años se analizaron muestras de tejido pulmonar de soldados muertos en esta epidemia y los análisis moleculares demostraron que el virus de la epidemia de 1918 era de tipo AH1N1, que es esa cosa que veis ahí. bien, la gripe, antes se denominaba la gripe con dos P's, es una palabra francesa que significa garra, que te agarra, todos sabemos que la gripe te engancha y te tronza y te agarra y de ahí viene la palabra gripe una palabra francesa, pero en inglés y otras lenguas se desina influenza, que es un vocablo de origen latino que es influenza o influencia porque se vinculaba a factores externos como el aire, la temperatura, los astros, los miasmas que se decían entonces. Entonces, un equipo multidisciplinar capitaneado por el español vocalés Adolfo García Sastre, uno de los padres de la genética inversa que ahora explicaré brevemente que es. El padre de la genética inversa del virus de la gripe se propuso en el año 2003 la arda o tarea de encontrar las causas que propiciaron la pandemia del virus de la gripe. Los investigadores que participaron en este proyecto pretendían encontrar esas causas analizando las características moleculares de dicho virus. El 6 de febrero de 2004 la revista Science publicó un artículo que estaba elaborado en dos lugares diferentes tan diferentes como uno en Londres y otro en San Diego. En ese artículo decía que se había obtenido la síntesis de la proteína hemaglutinina que era la causante responsable de la epidemia. Juntando ADN procedente del pulmón de las mujeres inuis que son los indígenas de la tundra de Alaska y de muestras reservadas de los soldados estadounidenses de la guerra lograron lo que se llama genética en Bessette de volver a la vida un virus. Eso se consiguió en el año siguiente en octubre del 2005 también en la revista Salles publicó por primera vez la historia de la reconstrucción de ese virus que estaba totalmente extinto pero que se volvió a reconstruir lo que se ha llamado genética en vez o en la revista o sea de ahí se ha logrado reconstruir el virus que vemos ahí el causante de la epidemia. El virus fue totalmente reconstruido en vitro o sea en el laboratorio a partir de secuencias obtenidas de análisis de muestras históricas de tejidos realizados por el grupo de Jeffrey Thunberger. Según el informe después de varias décadas los científicos lograron recrearle el virus con ayuda de técnicas de genética inversa que es lo que hacíamos antes volver a la vida en un centro de atlanta. Sus efectos pues se demostró experimentando ratones en envión en el pollo y en la otra se demostró o sea se llevaba a demostrar que efectivamente que eso que habían conseguido era el mismo tiene las mismas características que el virus causante de la epidemia. Bien pues ahora hablamos con los orígenes decíamos antes que era mal llamada española porque realmente no se originó en España sino que ya la mayoría de los investigadores aceptan que no se originó en España que se denominó el virus española pues por lo que acabo de decir yo antes pero si aceptan que la pandemia se inició en marzo de 1918 concretamente señalan el día 4 de marzo en Estados Unidos en Nuestro América. concretamente también dados los angosajones achacar a los demás se achacan unos trabajadores chinos contratados en Camp Houston así denominado en honor del general de brigada que es el que veis aquí en la pantalla en Fort Riley que está al sureste de Manhattan bueno más o menos está situado más o menos en el centro de Estados Unidos ahí fue donde se originó la epidemia de 1918 me niego a llamarla española bien entonces como digo de ahí se extendió a otros campamentos americanos afectó a más de 1100 soldados en ese momento se extendió rápidamente y pudo viajar a Europa en las tropas que desembarcaron en el verano ese verano de ese año en 1918 en total casi un 12% del ejército americano fue hospitalizado por infecciones respiratorias entre marzo y mayo de 1923 fue la primera onda que luego la vamos a describir en junio llegó a Sudamérica en julio al Pacífico Sur y en agosto hasta la India el origen de la pandemia también se ha relacionado con soldados indochinos de Vietnam Laos y Camboya que lucharon en Francia entre 1916 y 1918 y que padecieron varios brotes de neumonía aguda En el mes de mayo el ejército francés tuvo que evacuar del frente entre 1500 y 2000 soldados diarios por culpa de la gripe y algo parecido también ocurrió entre los soldados alemanes Se ha sugerido también que la pandemia comenzó en la base militar británica de Tápis en la costa norte de Francia La base estaba repleta de hombres en la zona costera con gran cantidad de aves migratorias y rodeadas de muchas granjas de cerdos patos y gansos que servían de alimento a los soldados y albicos también de reservoría Esto pudo contribuir a una epidemia de infección respiratoria que ocurrió entre diciembre de 2016 y marzo de 2017 con síntomas clínicos similares a la de 2018 Bueno lo que hablábamos de cómo se expandió se originó como decíamos en el centro de Estados Unidos y se fue expandiendo hacia el Pacífico Sur haciendo China y hacia Europa África es decir no conocemos una pandemia Esa fue la primera onda que fue la primera onda fue digamos en la primavera del 18 que fue digamos entre comillas leve y por casos que aún todavía no se sabe luego tenemos un par de teorías que tratan de explicar por qué ese virus que empezó en esta primavera que era como una gripe como puede ser la actual mutó y se hizo tan agresivo tan mortífero Fue en la segunda onda epidémica que ya se afectó ya a toda Europa y volvió a camino en verso y recibió y claro soldados la guerra fue un factor determinante para la expansión de la epidemia evidentemente y en esta segunda onda fue cuando realmente el virus mutó y se hizo tan agresivo que luego vamos a ver la cantidad de muertes y lo agresivo que fue bien esto es un poco más con detalle como se expandió por Europa otra imagen que vemos la expansión la epidemia bien aceptó para que nos hagamos una idea 500 millones en todo el mundo digamos que se sepa porque claro lo de registro pues luego vamos a comentar un poco como ha sido el registro aquí y en otros sitios puede variar pero vamos se afectaron 500 millones en todo el mundo o sea que digamos que fue bien en los países más o menos desarrollados la mortalidad fue de cerca un 2% pero en los países menos desarrollados como puede ser pues China la India en aquella época se entiende y en regiones aisladas hubo poblaciones vírgenes como por ejemplo la isla de Samoa que en 14 días desapareció el 16% de la población ya que pues vamos a una idea bueno aquí más o menos no me gustaban mucho las cifras pero no así nos hacemos un poco la idea en China murieron 30 millones lo que supone aproximadamente el 35% de la población de aquella época alcanzando una mortalidad del 40% de la población en algunas zonas murieron casi la mitad el ejército de China a menos un 35% de las tropas que se enfermaron murieron o sea digamos que fue terrible bueno esta gráfica es muy significativa porque fijaros la piste negra tan tan vamos tan hablada en la edad media en 40 años murieron estos son millones de millones de muertes 100 millones en 40 años el virus de Sida en 26 años aumentó a 40 millones pero fijaros que el virus de la gripe aumentaba a 2 millones por semana y este intervalo que veis aquí entre 50 millones y 100 que es este intervalo tan grande es uno de ellos por problemas de registro y de luego plasmar el diagnóstico en los registros de defunción que luego os voy a comentar pero fijaros que a 2 millones por semana y esto es en un año que duró la epidemia más o menos y sobre todo en los meses de otoño octubre noviembre y diciembre que fue el mayor porcentaje con diferencia sobre el resto del año en que duró la epidemia o sea que esto ya nos hace una idea de la magnitud de esta epidemia bien bien en la primera onda epidemia como dijéramos como he dicho antes en la primavera de 1918 cursó con la clínica habitual de una gripe es decir fue una más o menos benigna con efectos leves y limitados en la segunda onda que lo que decía antes fue la mortífera se inició a finales de verano y se prolongó en el otoño que afectó a una gran parte de la población provocando una clínica muy florida con gran afectación de la evolución muy rápida caracterizada por una hemorragia masiva de los pulmones con un charcamiento y muchos cargos una muerte dolorosa y horrible un ahogamiento en dos o tres días había una hemorragia masiva de los pulmones era un virus muy agresivo la tercera onda como decíamos antes ya fue en las primeras semanas del 19 digamos yo prácticamente en los registros que he hecho quizá uno en enero o febrero pero muy poco digamos que la época fue el trimestre del 18 ahí fue sobre todo octubre y noviembre bueno según algunos investigadores la coincidencia de gripe y era fue puramente casual pero fue mala suerte que la mutación nazarosa que se produjo durante la guerra pues sumando a la tragedia sumó una tragedia a otra la tragedia de la guerra con la la epidemia sin embargo otros creen que la guerra creó el caldo de cultivo de la enfermedad sin guerra pues no habría habido traslado masivo de tropas y trabajadores de Asia y América del Norte lo que había propiciado la mezcla del virus luego la trinchera la falta de higiene la mala alimentación pues fue otro 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 factor evidentemente baja de defensas y luego además también cuando los soldados se enfermaban en el frente los llevaban al hospital que había otros enfermos con lo cual contagiaban también a los que estaban ahí con lo cual la uva la se va a decir se iba haciendo cada uno más grande bien entonces finalmente algunos aventuran que determinados gases tóxicos vertidos sobre los soldados cuando aquella había guerra bacteriológica pudieron haber sido causa mutagenica que haya hizo que el virus mutase en ser tan agresivo de serlo un virus de una agresividad más o menos habitual en la primavera a ser tan agresivo en el otoño pero como hay más de una teoría para una cosa ninguna de ellas es cierta de todo porque cuando hay varias teorías ninguna es cierta de todo bien a diferencia de otras epidemias afectaron mucho a la gente joven fijaros esta línea discontinua que es lo que habitualmente ocurre cuando hay una epidemia o una afectación general afecta más a niños estas son edades tempranas 21 y 4 años los jóvenes apenas se afectan y ancianos esto es lo habitual pero sin embargo en esta epidemia ocurrió que había efectivamente aceptaciones pero había un pico muy grande en gente joven entre 15 y 35 años y no todos eran soldados en España no había guerra y no había soldados es decir no solamente era porque eran soldados sino aún no es verdad por qué afectó mucho a la gente joven y eso también la investigación que yo he hecho esta es una gráfica que he hecho yo efectivamente no se cumple tanto en los ancianos pero fijaros de las muertes que yo he registrado también se cumplen es decir gente muy joven niños y gente muy joven fijaros el pico entre 20 y 30 años aceptación fue una epidemia atípica en muchas cosas en agresividad en muchas cosas y esta fue una de las características atípicas de esta epidemia y lo que os comentaba antes también en octubre o sea digamos esto fue todo el el periodo en el que se produjo la epidemia y aquí veis en octubre y noviembre fue el mayor número de muertes y aquí en Cantabria las muertes que yo he registrado pues también se cumple también se cumple igual en octubre noviembre la mayor parte de las muertes que yo he investigado y luego os explicaré cómo lo he hecho bien en Santander por ejemplo el 17 de diciembre se registró una carta del inspector de sanidad al gobierno civil diciendo que dado por finalizada la epidemia fue un poco optimista porque hubo muertes también en diciembre pero quizá en la segunda quincena hubo muy pocas pero claro también en Cantarrana en los jornales contabas que las medidas que se pasaron de que se acabara yo creo que trae un poco por curiosidad bien cómo se propagó por España hasta no hemos visto cómo era la pandemia bien pues en España hubo 8 millones de afectados y alrededor a día de hoy que se han revisado las estadísticas y los registros 300.000 muertes en su momento cuando se produjo la epidemia se daba una cifra como casi siempre los que están de 114.000 con lo cual también hay un problema de registro que luego vamos a comentar un poco pero vamos a día de hoy se está establecido que hubo al menos 300.000 muertes de los 8 millones de afectados en aquel momento murieron 147 médicos aquí en Cantabria que yo sepa el de Laredo luego la vamos a ver doctor de Laredo aquí una placa y digo alguno de vosotros que seáis por ahí la habéis visto y creo que el de Polar también que yo tenga conocimiento posiblemente igual hubo alguno más pero en España 147 médicos murieron durante la epidemia atendiendo a los enfermos bueno en 2018 se ha publicado un libro por unos compañeros el doctor Eirós Bachiller y el doctor Pérez sobre la gripe el 18 y apuntan hablo ya como se propagó por España apuntan que existieron varios focos difusores de la infección por España se extendía a través de dos vías que iban de norte a sur la primera vía seguía el recorrido del ferrocarril que llevó la enfermedad por Cataluña y Andalucía y la segunda vía siguió trayecto del tren que partía desde Irún e iba hasta Medina del Campo bien bueno los investigadores creen que llegó el virus a Madrid en tren procedente de Francia debe ser el ave por lo rápido que vino el país vecino Francia contrataba a trabajadores temporales porque no tenía jóvenes estaban en la gana en el frente entonces necesitaba mano de obra entonces contrató a jóvenes para el campo entonces vuelta para España difusión de elitos que se detendió por España en las fiestas del verano etcétera azotó en general más en las provincias más pobladas y con más niños donde más había que aceptar la primera nota referente a la gripe se publicó en España el 21 de mayo en el diario madrileño el liberal muy poco después el sol otro diario incluía la siguiente información parece que entre los soldados de la guarnición de Madrid se están dando muchos casos de enfermedad no diagnosticada todavía por los médicos en un regimiento de artillería han caído enfermos del mismo mal 80 soldados esto al inicio de esto es en mayo bien el 22 de mayo también el ABC publica una nota en la gripe en una oleada posterior de la enfermedad en otoño ya estamos la mortalidad fue muy inferior en Madrid ¿por qué? porque la población de Madrid ya había sido expuesta en la primavera por tanto estaba inmunizada con transparentes pero pudo actuar como vector es decir portadores sanos que llamamos y estaban sanos estaban inmunizados pero contagiaron a los demás lo que llamamos es el vector para aprobación de posterior quienes infectaron con la primera oleada no murieron porque no era mortal y en la segunda tampoco porque ya tenían anticuerpos luego vamos a ver en la afectación de España que María fue una de las menos afectadas bien la primera onda como decíamos antes fue leve y aceptó más en la mitad sur de España y también como ves ahí a Madrid aquí aceptó poco en el norte la primera onda pero fijaros la afectación fue madre mía de España fuertemente afectada con un porcentaje la segunda que ya la que nos aceptó ya nosotros aquí en Cantabria que fue la más mortífera de todas de lo que ya fue en el otoño del 18 y como veis aquí en Madrid ya fue de las las provincias que menos afectó que menos murieron digamos porque no son tasas de mortalidad todo esto que está aquí son tasas de mortalidad y ya la tercera onda epidémica como veis ya ha faltado mucho menos a todos en general quedan residuos aquí en el en el centro de España que está la mancha como decía antes fue bastante inferior bien bueno pues vamos como afectó a Cantabria la gripe vamos a hacer voy a hacer unas consideraciones previas yo los resultados que pongo aquí son resultados de la ansiedad que he hecho en los registros civiles en los libros de disfunción de los ayuntamientos donde viene expresamente el diagnóstico la causa de muerte digo esto porque luego vamos a ver el baile de cifras en cuanto que ponemos si es gripe consecuencias de la gripe o en el contexto de la gripe que podía ser gripe pero si nos limitamos a lo oficial a lo que está consta transactivamente y explicitamente como gripe o neumonía gripal es decir que lleva la pide de gripe esos son los que yo he puesto aquí hay alguna salvedad que luego podemos luego también no en todos los ayuntamientos en los que yo he estado no están todos evidentemente en el 102 viene hay faltan libros también en algunos entonces pero bueno eso es lo que yo quería hacer constar primero entonces yo he recogido de 14 ayuntamientos que en aquel momento eran los más representativos y los siguen siendo actualmente de toda de toda Cantabria tanto de la costa como del interior creo que bastante representativo de los 14 ayuntamientos para hacernos una idea de la afectación que fue muy irregular como vamos a ver bien también he consultado la prensa local y la prensa nacional que también a detalles de datos que a veces hay que contrastarlos porque no hay ninguno de la prensa aquí a veces no luego vamos a ver por qué por qué lo digo bien los primeros casos documentados de la gripe fue en comillas o sea la gripe en Cantabria entró en comillas por unos seminaristas que vinieron de Burgos y de hecho yo eso sí lo he podido constatar porque aquí están noticias del Cantabria del 27 de septiembre en el que habla de esto y efectivamente yo en el libro de Cristo de comillas viene tres semanas además viene luego viene claramente ante el seminarista con nombres y apellidos de dónde venían y todo y murieron son los tres primeros y entró por ahí en Cantabria entró por comillas el seminario eso está ya digo lo tengo comprobado no solamente porque venga aquí sino porque efectivamente el que nos dijo de Cristo viene a la fecha y todo bien en comillas por ejemplo es lo que yo os comentaba en comillas por ejemplo que conste que sean de gripe son ocho que conste pero hay otras doce que en medio de por ejemplo en un día igual morían cinco personas en los cuales tres venían taxativamente que era o gripe o neumonía gripe y los otros ponían neumonía aguda no viene el apellido no eres que había pensar que fuera consecuencia de la gripe entonces por eso va a ir de cifras pero vamos yo lo que he hecho constar es lo que expresamente viene ahí que puede ser consecuencia por un artes que había si resulta con un 5 en un día tres pone gripe o neumonía gripal o bronquitis gripal y el otro pone neumonía aguda pues no me no sería que ha sido consecuencia de la gripe pero lo que digo bien en el el diario del siglo futuro de Santander con fecha de 11 de octubre se escribe lo siguiente la epidemia gripal continúa haciéndose extensiva a casi todos los pueblos de la provincia según datos oficiales la enfermedad adquiere carácter carácter graves en comillas a torre la beca asturiales donde existen 200 atacados esto al principio de la pandemia el ministro de la gobernación ha ordenado que se observe lo mayor rigor en el arreglamiento de nuestros enfermos en la capital hay 600 atacados en Santander y las autoridades están adoptando las medidas medidas preventivas bien este digamos este es el resultado de la investigación un resumen de los 14 ayuntamientos los cuales yo tirando de Santander que ahí me he ceñido al INE que son datos del INE y del ICANE digamos del Instituto Nacional y del Instituto Cantador de Estadística quitando este todos los demás los investigo bien en el las cifras que están arriba sobre el número de habitantes y las que están en negro son el número de fallecidos por ejemplo aquí en Polaciones he puesto un interrogante ¿por qué? pues porque estas 30 era una noticia que venía en el diario Montañés del 17 de diciembre en el que hablaba que habían fallecido 30 yo me he pasado en Polaciones y aparte de que faltaban libros pues no me salen esas cuentas ¿por qué puede ser? pues a ver una puede ser porque cuando a veces los periodistas se informaban ¿cuántos han muerto? y tantos pero eran muertes en total es decir habían muerto 30, 30 o 20 pero no todos habían sido entonces por eso digo que el baile de cifras por eso le he puesto un interrogante porque este está en Diario Faltan por ejemplo en Polaciones en ese momento tenía 1.270 habitantes según el diario Montañés como digo fallecieron 30 no ha podido comprobarse el número de muertes pues que no existe el registro de esos años en el registro civil del municipio se quemaron parte de ellos y en los libros que se conservan el mes de noviembre figuran 10 muertes por neumonía sin que coste que sea gripal aunque sea escaballo es decir que en Polaciones también es cierto que no había registro entonces no sé si esas 30 fallecidos son esos o son menos hagamos un acto de fe y decimos que el periodista se ha informado bien en Casturialos por ejemplo con una población de 12.000 habitantes en ese momento se afectó la tercera parte de la población 4.000 de los que fallecieron 112 en Laredo al 31 de octubre había 2.000 atacados según venía en la revista militar la revista de sanidad militar publicada el 15 de enero del 19 por el médico militar Julio Camino que comentaba que estaba muriendo a 20 o 30 diarios me imagino que se refería a muertes en general yo he investigado en el registro recibido de Laredo y me da una cifra de 89 fallecidos por gripe en un censo que en ese momento Laredo tenía bueno estamos hablando del censo de 1910 porque como sabéis los censos van de 10 a 10 años de 5.200 habitantes así que hay que destacar aquí que en Laredo como en otras muchas poblaciones de Cantabria faltaron medios asistenciales interiores personal médico que en Laredo el médico Deladez murió en la gripe el doctor Deladez aquí tiene una placa allí el de poblaciones también eso es que yo posiblemente pude haber algún muerto más pero ahora en este momento no tengo yo el dato pero por ejemplo esto lo recogió en la prensa en Camargo en Cartes Torre la Vega en Potes en Santillana y bueno y en Valderredible por ejemplo a mediados de octubre no tenían asistencia sanitaria no había médicos por ejemplo ni médicos ni bueno realmente tampoco es que había medidas eficaces para la gripe no hay específicas no hay nada hay para tratar los síntomas es decir que se juntó aquí muchas cosas la agresividad del virus la falta de asistencia falta de medicamentos eficaces en San Vicente de la Barquera por ejemplo otro de los casos con un censo de 2.062 habitantes en el registro civil constan 5 fallecimientos pero por ejemplo octubre y noviembre no existían los libros y luego lo que decía de poblaciones también bien bueno esto por sexos como veis la distribución es muy regular en unas poblaciones morían más mujeres que hombres en otras al revés tampoco había una distribución regular aunque al final el total pues prácticamente murieron más mujeres que hombres por la epidemia no muchas más porque como veis el porcentaje casi igual pero también fue muy irregular y lo que os comentaba antes también en cuanto a la distribución poco tenía que ver muchas veces con el número de habitantes porque si fijáis por ejemplo Potes y Reynosa Reynosa tenía el doble de habitantes y sin embargo el número de fallecidos por la gripe era muy parecido a lo mejor Potes por su aislamiento porque también en Potes tampoco había asistencia sanitaria también puede haber influido pero como veis aquí no dependía tanto el número de habitantes por ejemplo en Cabo Vernega pues nueve encabezaron solamente seis es decir que no dependía tanto el número de habitantes sino a veces la situación en Toro La Vega por ejemplo que tenía algo menos habitantes que Castro pues en comparación murieron más en el 2018 publicó José Ramón Saiz un libro sobre la afectación de la gripe en Toro La Vega y hace un repaso de todo el año hace un estudio de las consecuencias en general que tuvo la epidemia yo lo que he traído aquí es digamos un estudio epidemiológico sanitario dijéramos pero sí que sería interesante hacer un estudio de toda Cantabria aquí hay profesores de la universidad ahí se lanzó el guante para que manden a becarios para los ayuntamientos para que investiguen sería interesante saber cómo es la repercusión general porque esto es un estudio parcial creo que representativo de Cantabria pero digamos está cerrado y dirigido al tema sanitario epidemiológico bien más cosas bueno lo que decía antes bien digamos que esto es el mapa digamos representativo de los sitios donde yo he estado investigando creo que la gente representativa se puede ampliar más pero bueno en esta ocasión se amplía un poco más el estudio pero vamos creo que es bastante representativo porque abarca digamos zonas diversas de Cantabria y del interior de la costa en fin de oriente occidente y donde había y en algunos necesitaban permiso pero en algunos te ponían bastantes pegas para para ir al registro porque ahora con esto de la protección de datos y demás ponen alguna pega que tenías que pedir permiso y esperas y pero me parece bien bueno en cuanto a las medidas terapéuticas pues todos sabemos que realmente la gripe pues no tiene un tratamiento específico sino los síntomas para el malestar general con aquello pues igual lo que pasa que era tan mortífera que atacaba tan de sol que es que posiblemente ahora bueno hubiéramos menos pero hubiera sido también muy agresiva ahora hay más medios ¿no? pero que quiero decir que cuando aquello pues tampoco había los hay ahora especificos he tenido esta colación un anuncio en Santander de el Algonformal ¿no? vamos a ponerlos aquí con un ándico artesítico que son las enfermedades secretas ¿las qué? enfermedades secretas ah, secretas bueno antes como es la verdadera etiología de la enfermedad pues tampoco había remedios terapéuticos realmente eficaces entonces se utilizaban desmedidas sintomáticas se utilizaban sudoríficos antipiréticos, tónicos, excitantes baños pulgantes, desinfectantes aireación sana, dieta sana incluso a veces la sangría la red de la academia de medicina en respuesta en el nacional en respuesta a la demanda del ministro de la gobernación el 29 de octubre del 18 sobre los tratamientos considerados por dicha institución como eficaces contra la gripe y entonces la academia le responde que figuran medicamentos pues como las alerdiquinina, opio subdesivados, yodo digital, acetato, carbonatos, antipiréticos tratamientos sintomáticos realmente en específico no había ninguno bien, una de las hipótesis que proponen por qué entre otros factores no el único, evidentemente poco tanta muerte de la gripe se podía atribuir en realidad a la intoxicación para aspirina que hablo de los tratamientos en aquella época las autoridades médicas recomendaban altas dosis de este medicamento hasta 30 gramos diarios que supone pues cada pastilla normal de aspirina tiene 500 miligramos pues 6 pues 100 pastillas entonces actualmente se considera 4 gramos entre 3 y 4 ya está bien al día pero en altas dosis de aspirina pueden provocar entonces muchos de los síntomas de la pandemia incluidas las hemorragias es una teoría pero sin embargo hay otra gente que opina más razonablemente creo yo que dice que las altas dosis de mortalidad eran igual de altas en los aquellos lugares donde no tenían acceso ni siquiera a las aspirinas con lo cual esta teoría se desmonta un poco pero bueno queda ahí bueno ya para finalizar bueno esto es el recado de la prensa también el homenaje que se hizo al al médico que se murió en Laredo en plena epidemia de gripe y es que es curioso porque en la prensa viene 31 justo al día siguiente cuando se muerde todo este hombre está publicado en el ABC el alcalde de Laredo Hipólito Humada nos telegrafía diciendo que hay más de 2.000 atacados que eso el 31 de octubre y que los recursos enviados por el gobernador y el escritor de sanidad son insuficientes hace falta médicos pues de los 5 de la localía 4 están enfermos y claro no les había llegado la información porque justo el día anterior se había muerto el día 30 justamente y el alcalde dice por humanidad pido auxilio para este pueblo pero esto fue desgraciadamente fue mi general en Cantabria muchos pueblos que no tenían asistencia médica ni siquiera medicamentos aunque no fueran más que para aliviar y a veces pues fue terrible bueno pues ya voy acabando la gripe en Cantabria 2017-18 falleció en 18 de los que 72 estaba recomendada la vacunación me ha hecho a perdonar pero aquí no se vacuna aquí se vacuna la vacuna hay una ahora una campaña bueno ya de paso antivacunas pero vamos la única medida eficaz para la gripe es la vacunarse tiene una eficacia de ochenta y tantos por ciento evidentemente no es el 100% hay que ver todos los años porque el virus muta la vacuna de este año son de virus del año pasado mutaciones del año pasado pero sí que es eficaz os fijáis vosotros veréis poca gente mayor es como de vida parante pocos que tengan gripe porque están vacunados están vacunados pero lo triste del caso es que estas personas eran personas que debían vacunarse porque tenían enfermedades de base y no se vacunaron fallecen esto esto hace dos años y este año pasado la gripe afectó a trece mil doscientos cimentalcántabros murieron veinticuatro y el sesenta por ciento estaban sin vacunas estos son datos de la consejería os he sacado yo de la página de la consejería o sea que hay que vacunarse la gripe yo soy partido que se vacune todo el mundo no solamente los que se han moriado de más de sesenta años sino todo el mundo poner una empresa a gente joven ahora la mitad de la plantilla la gripe es y aparte las consecuencias son bien y termino con las conclusiones la repercusión de la gripe de 1918 en Cantabria fue similar a las otras comunidades autónomas en cuanto a su irregular y atípica afectación si bien afectó a gente joven en los meses de octubre y noviembre al igual que en el resto de España y demás países no hubo relación en cuanto al censo y porcentaje de fallecidos como hemos visto antes en cuanto al censo fue irregular y muy distinta en los municipios investigados no había una bueno he puesto aquí una gráfica comparativa de las comunidades vecinas en Asturias fue terrible también sí que hay más habitantes que en Cantabria pero fue una afectación tremenda pero en Vizcaya pues con mucho más habitantes la afectación fue mucho menor en Valencia más o menos similar a Cantabria con menos población y en Pueblos fue terrible no olvidemos que fueron los ministerialistas de Burgos los que trajeron la gripe a Cantabria fijaros en Burgos con mucho menos habitantes o sea que realmente nosotros estamos ahí casi en medio en cuanto a afectación bueno y bueno nada más yo espero que no sea un río en notas gracias 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 si queréis hay alguna duda alguna pregunta que yo pueda resolver gracias mira a mí me han chocado me han chocado pero me parece que no hay datos en la zona entre Torravega y Reynosa ni Corrales ni Mollego ni nada de eso como hay datos no no he ido no está y las cifras tampoco sabes nada en las Baleares tampoco pones nada en Canarias sí que en Canarias sí tengo por ahí no en Canarias tengo no tengo el dato no le da por no abrumar los contidos pero en Canarias fueron los menos afectados en España espera te puedo decir tengo la cifra a ver lo tengo por aquí registrado lo que pasa es que por no llenar mucho de datos pero pero sí lo tengo no no que lo tengo aquí mujer no no si lo tengo aquí bueno pero mira yo sé que tenía los datos pero sí sí te puedo decir que aquí está aquí está ya sabía que lo tenía decida mira en la menor incidencia estuvo en Canarias un 5,4 por 10.000 y de Baleares un millón ya no sé sí vale gracias en Baleares también hubo lo que no te puedo decir exactamente esto pero bueno digamos tuvo una afectación casi un 7% un 7 por 10.000 pero en Canarias fue la región de España que menos afectó más cosas yo tengo una referencia directa por parte de mi abuelo que dejó escrita el escrito de su diario y anuario que tenía él él vino de maestro Amalia en la Navidad del 17 con una permuta que hizo él estuvo en Valladolid en Cabezón de la Valle de Pesuelga hizo una permuta y se vino a Mariano el año 17 vamos en Navidad es decir que el 18 es cuando comenzó él como maestro allí y él describe precisamente esta epidemia como pasó en Mariano y dice y lo escribe él que alrededor de 50 murieron en el pueblo de Mariano él era maestro y gran parte de las muertes fueron en la infancia todo en ellos uno de sus hijos que tenía 12 años murió entonces y era tal la cantidad de gente que tenían que enterrar venían todos de la iglesia en el antiguo cementerio que hubo donde estuvo la torre de los Herrera y más bueno al lado de la iglesia pues era tal la cantidad de muertes que había sucesivas que tenían que incluso enterrar en la misma fosa enterrar no a uno sino a dos o tres el tío mío este el hijo de él que tenía 12 años tuvo que ser enterrado en la misma fosa que el otro chico que era vecino de ellos no había sitio más grave era tal la cantidad de trabajo que tenía para hacer fosas y enterrarles que no daban abasto y lo llevaban en carreta lo describe él como fue terrible y además describe todo el cuadro patológico que tuvo el niño en el periodo de días que estuvo malo hasta el que murió y lo describe perfectamente en aquella iglesia y así todo y además es que yo lo he visto después en el pueblo de Mariano como ese cementerio llegó a que se yo a ya no haber el lugar donde enterrar porque era pequeño para dice que dice que conmoblión alrededor de 50 y Mariano tendría todo de no sé 500 habitantes o no llegaría a mil el pueblo de Mariano y uno de los médicos que que se celebró vamos que fue muy eficaz muy eficaz que tuvo mucho trabajo fue don José Barros Volado don Pepito don Pepito yo eso no he ido a la fila de él porque él era mi médico y en aquella época en el año 18 tuvo pues muchísimo trabajo por todo el Valle de Camargo y le concedieron la Cruz de Beneficencia de Sanidad Civil y demás a don Pepito y estaba como si ahí había tiene que hacer hasta quintas hasta quintas visitas muchas veces o sea que es que fue una cosa no da la basta no da la basta y sobre todo yo recuerdo lo que he leído de mi abuelo y dice que llevan en carretas en carretas que llevaban alrededor de 50 en el pueblo de Morial no te extraño porque ya ves tú por ejemplo el señor ahí en en Reynosa por ejemplo en Ampuero por ejemplo me dieron cuarenta y tantos en Ampuero una población muy fíjate en Ampuero por ejemplo me dieron cuarenta y cinco no en aquel momento estos son censos de 1910 de 1910 son cada diez años como sabes claro el de 1920 no lo he cogido porque no era representativo entonces en 1910 había en Ampuero tres mil pero en comparación con otros es lo que hablamos digamos que fue muy desigual no tiene que ver con el censo quizás por situaciones concretas falta de asistencia aislamiento porque se supone que igual de sano puede estar el Ampuero que el Potes en teoría por vivir en sitios supuestamente más agregados pero sin embargo la discusión fue muy irregular porque fíjate en Ampuero 45 o sea en Santoña con más habitantes tuvo menos yo he vivido en Mariano el antiguo cementerio que había al lado de la iglesia y yo creo y yo lo lo relaciono el el nuevo cementerio que existe al lado del aeropuerto ese lo inauguraron hacia los años el año 20 no van a aparcar los coches se conoce que se llenó el cementerio se abandonó yo lo he visto todavía con las tumbas y demás hasta que ya lo en Cantabria en total registrados murieron como ves ahí 2.900 murieron en Cantabria 2.289 muy notable una pandemia sí, sí, sí una terrible como la del 56 también esta ha sido con diferencia la pandemia más terrible de todas porque además fue en muy poco tiempo porque estamos hablando que fue en un año y concretamente casi en 3 meses más del 80% murieron en 3 meses o sea que es una cosa espantosa en total en un año en un año murieron entre el 50 y 100 porque claro el tema del registro porque es lo que está pasando en China el registro a saber es lo que dice que acaba casi el doctor acaba que China dice que tiene esos personales muchos más mi impresión es que en China están muriendo muchos más de los que estamos hablando la gripe asiática del 56 también fue una pandemia sí, sí, sí no fue tan terrible como esta pero sí efectivamente yo recuerdo que yo estudiaba el último curso de medicina y le ayudaba a Leandro Valle estuve ayudando yo precisamente entonces y hoy estaba aquí y recuerdo que salíamos Alejandro y yo salíamos a las visitas íbamos en su coche él iba una casa yo iba a otra nos repartíamos con una cantidad de gente que está afectada y que estáis aquí y que estáis aquí y que estáis aquí sí, sí, sí y me ha afectado de una manera por ejemplo yo a mi bisabuela que la conocí se la murieron dos hermanos en la gripe esta y uno de ellos tenía veintitantos años pero estaba casado y tenía ya tres niños pequeños y no contagió ni a los hijos ni a la mujer se murió él y el arquitecto de Leandro Valleo se murió también conocido a todos los hijos y a la viuda el arquitecto este de Castro también se murió en la gripe sí, sí, sí así que vamos por decir personas ¿alguna cosa más? y esto de ahora la coronavirus es lo que digo seguramente que hay más muertos de los que dice China seguro una de las pruebas siguientes en los hospitales que han hecho en 15 días bueno la información china sabemos como es no no se trata de decirlo porque entonces el registro estará vamos seguro que hay más afectados ojalá me equivoque por bien de la humanidad pero mi impresión y la de las cifras que manejan son inferiores a los que es un virus al paletero sí, sí, sí es un virus sí, sí que produce una sintomatología como la gripe efectivamente esta mañana parece que ha sido he oído en la radio un señor científico diciendo que el coronavirus en realidad es la gripe bueno es que en este caso ha hecho una mutación de un animal al ser humano que nunca se había producido sí hasta ahora el contagio era de animales cuando tenemos coronavirus sí, sí es lo que pasó con esta piel que hablaba yo igual en principio era un virus supuestamente venino en cuanto que no tenía siempre un bólogo muta y es que el virus de la gripe muta está mutando todos los años por eso hay que vacunarse todos los años porque no es no es un virus que no es un bueno alguna otra cosa pues si no pasamos agradecemos nuevamente su intervención bueno que nos ha enriquecido sobre el conocimiento de esta epidemia y pasamos al tercer punto del orden del día que es la actualidad pero bueno voy a decir pocas cosas en realidad lo primero de todo anunciar ya lo he mandado por correo pero que pasado mañana miércoles será el homenaje a Benito Carriaga que organiza el ayuntamiento fundamentalmente ahí me llamó la alcaldesa por teléfono ahora un mes o mes y algo y me dijo que querían hacer un funeral y después una una charla que le gustaría que dijera algo sobre Benito como persona a su hijo no sé si lo hará o no y que luego quería que yo hablase de su faceta intelectual y que me iba a mandar cinco o seis fechas para ver si me venía bien alguna yo la contesté menos una que no puedo las demás las que queráis entonces me dijo que bueno pues que tenía que hablar con el obispado y que tenía que hablar con el ateneo para la sala y luego yo lo que encuentro no sé yo el de tiempo cómo se va a andar porque claro al final la misa es a las siete en la catedral un funeral en la catedral no sé yo que a las ocho abajo como pone en el programa podamos tener la charla no sé porque no solamente es lo que dura el funeral es después venir desde la catedral hasta aquí pero en fin eso es lo que han programado pues yo os lo recuerdo que pasado mañana será el homenaje digamos municipal a nuestro compañero Benito Madriaga de la Campo bueno las publicaciones como veis todavía no las tenemos yo no sé las imprentas o deben tener mucho trabajo o deben coger muchas vacaciones por esta época porque ni en la una ni en la otra todavía han terminado de editar ni Martínez ha terminado con la Altamira que ya lo tiene hace tiempo ni ni media tampoco ha terminado con los otros libros en fin pues vamos a ver si para el próximo mes tienen que estar ya de todas todas porque si no se nos va a juntar un año con otro y no es cuestión entre las consultas que hemos tenido este mes que han sido variadas esta mañana está una una señora filipina no filipina no peruana aquí que ha venido desde allí a investigar a la familia de los Gutiérrez Cuento ya le he dicho que tiene bastante que investigar porque fueron unos cuantos personajes interesantes también una consulta interesante que se nos ha hecho ha sido del Museo Arqueológico Nacional de Madrid sobre Fernando Ceballos de León el fotógrafo y bueno pues Virgilio que es el que más documentación tiene al respecto ya les envió la información pertinente porque allí tienen tres o cuatro fotografías y necesitaban conocer más datos para rellenar sus fichas informativas pero aprovecho para una consulta que ha llegado ayer por si alguien sabe algo yo sí sé que esto es cierto pero no sé de cuándo lo tienen ni nada a ver yo la leo es de estos del vino de cigales los que tienen las bodegas de vino de cigales me dijo ustedes por si me pueden ayudar en la siguiente investigación que estamos haciendo estamos trabajando en el estudio de los recursos culturales y turísticos existentes en la ruta del vino cigales entre los que se encuentran la finca Almirarejo junto al río Pisuerga en Corcos y el castillo de Trigueros del Valle tenemos constancia de que la familia aristocrática Cantabrajado adquirió tanto el inmueble como la granja que compró el conte de Castroponce pero desconocemos la fecha inicial y otros datos ¿podrían confirmarme si tienen estudios investigaciones o bibliografía que me pudiera ayudar a seguir investigando sobre este medio especialmente al día sabe algo yo sí sé que efectivamente esa finca fue de los padres yo recuerdo haber pasado por allí delante del coche o el marido al tamanillo y dios mira la finca de los padres y también sé que por el año 53 por ahí ya era de ellos porque anduvieron por anduvieron varios señores de aquí por Castilla buscando un retablo para la iglesia de San Francisco y intentaron comprar el que hay en la iglesia de los franciscanos de Merida de Río Seco y tuvieron que salir por pies porque todo el pueblo estaría corriendo detrás de ellos por quererles llevar el retablo y sé que se hospedaron en la finca de Osjado o sea que ya era de Osjado ahora ¿desde cuándo? desde el año 51 ya existía porque yo recuerdo haberlo visto cuando iba a Valladolid en un tren sí, sí, sí el fin de la metera también se ve en el fin de la metera está pagado está pagado y el señor Gutiérrez Cueto igual podríamos colaborar desde esa gente digo yo si normalmente se nos escriba me lo mandamos a todos y el que sepa algo esta chica ya me escribió a varias horas ya he escrito al centro varias veces en meses pasados y yo creo que alguna vez ya le digo que pensaba venir por Santander y ahora ha venido y me ha dicho que ha venido para estarse aquí investigando dos años digo bueno con la febrera y que es que ella es descendiente de uno de los Gutiérrez Cueto y entonces que quiere pues no sé reunir los mayores datos que pueda más cantidad de todos ellos digo uno de ellos fue un digo ya sabrás tú de sobra fue un navegador marino y de hecho la he dado porque me acordé que me acordé de que Pedro Arce cuando publicó hace dos años o el año pasado en el Altamira lo de Antinógenes Medéndez Pintado habla de este señor que trabaja que fue capitán de un barco de Antinógenes y se lo he dado y se ha puesto muy contento pero también quería investigar sobre Enrique el del Atlántico el padre de María Blanchano bueno de todos ellos o sea que sí yo la he remitido al Archivo Histórico Provincial y a la Biblioteca Municipal que ahí hay muchas cosas ahora pues es verdad pues va a recorrer nuestro que si alguien tiene algo si lo tiene lo tiene si no lo tiene no se va a poner a buscar porque lo busque ella pero la pueden dar pistas bien bien pues sí se lo diré sí ahora una vez que vengo yo ofreciendo algo pues esto de Cigales les contestaré eso es lo que sabemos pero yo creo que publicado y eso a mí no me suena haber visto nada en ningún sitio nunca pero si con el contorno solo que nos mandan unas cajas de vino pues vale claro también bueno hace bastantes años una de las lloviznas que había aquí cuando teníamos tantas goteras nos estropeó mucho este diploma del año 1936 que pintó con el escudo que entonces se hizo por parte del centro para la diputación nos le pintó Santiago Herrán que era escultor y ya digo que una una mojadura que tuvo pues nos le dejó con dos agujeros por aquí tremendos todo chorretado a tal las letras que estaban hechas con tinta a tal y entonces lo hemos mandado restaurar por fin años después y la verdad que nos han hecho un trabajo que yo creo que está muy bien porque nos lo han dejado pues muy bien han desaparecido los dos agujeros que había uno enorme aquí y otro por aquí todas las manchas que todavía por detrás se ven y yo creo que este Ángel Gómez ha hecho un trabajo muy bueno con lo cual ahora nos falta con el marco está ahí que nos ha recomendado y yo estoy de acuerdo que aprovechemos el marco original porque es un buen marco y además es el que se hizo cuando se hizo esto pero tenemos un cristal que lo pasen para proteger sí tenemos que cambiar de cristal sí eso sí eso sí de modo que esto ya también que estábamos hacía tiempo pendientes ya se intentó en época de Leandro pero al final no se hizo y bueno pues ya por fin lo hemos realizado lo hemos hecho ahora bueno también comentar que este año en el mes de septiembre tenemos previsto ha hablado ya hace tiempo con con el Cedis haremos una exposición sobre este fotógrafo que antes os he citado sobre Ceballos de León que ha sido casualidad que el Museo Arqueológico nos hayan preguntado por él ahora cuando nosotros llevamos dos años trabajando en lo que queremos publicar este año que es la reedición de sus álbumes de fotografías de Santander de artístico y monumental o sea de Cantabria porque como se cumple el siglo de la publicación nos parece buen momento para recuperar eso muy buenas fotografías además muy ilustrativas de cómo estaba gran parte del patrimonio es más interesante artísticamente hablando de Cantabria hace 100 años y queremos publicarlo pero además queremos hacer una exposición fotográfica en el CEDIS que será en el mes de septiembre antes de la publicación del libro y bueno os lo anuncio pero naturalmente cuando se vaya acercando la fecha pues volvería a repetir lo demás es que van a hacer obra en la sala de exposiciones del CEDIS y la van a hacer en cuanto acabe esta exposición o sea en octubre yo estuve yo estuve hablando con Patricia y hemos llegado a la conclusión de que posiblemente podamos tener el libro a la apertura de la exposición ¿sí? sí vamos a entender no es muy bollante de entender la cosa que haría sí sí vamos a ver bueno sabéis que todos los años bueno todos los años desde hace un par de ellos en la web de nuestra en la página nuestra ponemos siempre documentación y demás sobre un personaje del año digamos este año pasado concretamente ha sido extrañi cosa extrañi ya habréis visto cosas publicadas ahora este nuevo año pues le vamos a dedicar a Benito Pérez de Galdós que es el centenario de su muerte entonces aparecerá apenas aprovechando que tenemos aquí el positivo de su mascarilla funeraria que nunca lo tenemos aquí muy a la vista porque queda un poco macabro ¿verdad? pero tenemos efectivamente la mascarilla mortuoria de Pérez de Galdós debe ser de lo poco de Pérez de Galdós que se conserva en esta ciudad que de hecho cuando Leandro Valle era presidente de la diputación todavía yo creo no sé qué hubo algún algo hubo en Canarias digamos como de no sé qué hubo entre el gobierno de Cantabria y el de Canarias y precisamente lo que se hizo fue una copia de esta mascarilla para regalársela allí al gobierno de Canarias que les pareció por lo visto muy grita bueno pues más cosas pero de momento pues creo que con esto es suficiente así que pasamos a pruebas y preguntas yo solo quería volver al homenaje a Benito Madariaga que me parece merecidísimo por supuesto no creo que con eso diga nada pero si quería agradecer a las instituciones el Obispado el Ayuntamiento y desde luego el Centro de Estudios Montañeses que es lo que nos toca más de cerca por su participación en el mismo a la vez que lamentar que esas cinco fechas que tú propusiste haya ido a salir una en la que como no tengo el bonde en la ubicuidad encima no voy a poder estar con lo cual lo lamento enormemente pero quiero que quede constancia de mi adhesión absoluta al homenaje como creo que por parte de todos los que estamos aquí imagino Fernando Sí este año se cumple el 75 aniversario de la muerte de Matilde de la Torre y entonces yo no sé si lo comento por si alguien supiera algo si habrá en algún punto digo Santander o Cabezón interés por parte de alguien de hacer alguna actividad en ese sentido digo esto porque en el Congreso del Exilio que celebramos en Junio participó una persona de Valladolid que estudia hasta cálta y es política y autora de interesantes textos que estaría interesada en bien o participar en algo que hubiera o ayudar en la organización de algún tipo de Congreso o nada o lo que fuera esto digo por parte de información y por parte de si pesco información para pasarle gracias gracias Gracias.